Damián es uno de los integrantes de la comunidad y hoy han decidido estar en este lugar que se conoce como, bueno, las tierras de Ginóbili. Mari Mari Kompuche, Inche Jonathan, y bueno, acá estamos, somos integrantes de los países de Antelago y estamos recuperando nuestro territorio, nuestros derechos. Creemos que, así como dice usted, que supuestamente compró Ginóbili, bueno, vamos paso a paso y creo que acá no hay dueño más que nosotros, no nuestro ancestro. Vamos a permanecer en el lugar hasta, bueno, hasta llegar a Buen Puerto que va a hacer ocupar el territorio. ¿El resto de la comunidad fue a la Comisaría 28 a realizar una denuncia? Recién se acercó, por lo que me comentaron recién cuando me llamaron, de que Lonco y con otra autoridad más se estaba acercando a la comisaría para hablar con el comisario, ¿no? Y decirle la forma en que va a entrar la familia a recuperar su territorio. ¿Hay presencia policial acá y no dejan pasar? No, no, no tengo ni idea. Sabía, sí, que recién vino el patrullero y estaba ahí abajo, pero no sabía si seguía en el lugar o sabía ir. ¿Cuántas familias están en el lugar? Acá alrededor de siete familias. Obvio que por ahí ahora somos lo que somos, pero en transcurso del día va a llegar más familia. ¿Llegan de Bariloche? De todos lados, de todos lados. ¿La misma metodología que en el lote conocido también como Fisher? El lote conocido como el que había comprado el de la obra, dice usted, que había comprado supuestamente full load. Y bueno, ustedes saben que ellos no son dueños de esto y bueno, no hay ningún papel que compruebe lo que ellos dicen que tienen, ¿no? Así que bueno, acá estamos y vamos a seguir en nuestro mapu y vamos a recuperar lo que es nuestro. ¿Han tenido comunicación con la familia Ginobili? No, por ahora no todavía, así que bueno, vamos a esperar en transcurso del día, yo creo que alguna comunicación vamos a tener. Recién ingresó una de las personas que está en este lote, en una de las cabañas, que es el cuidador de este lugar. ¿Pudieron charlar con él? No, no, no se pudo charlar nada y bueno, yo creo que en el transcurso del día vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Ustedes van a permanecer aquí? Sí, vamos a permanecer y bueno, hasta que esto no sea recuperado y no sea de la comunidad, no nos vamos a retirar. Vamos a vivir, sí, dentro de nuestra tierra, pero no le vamos a dar gusto a ningún privado más. ¿Tienen miedo a represalias como sucedió en el otro lote? No, creo que ya sabemos cómo se maneja cada privado. Creo que ellos no pueden contra nosotros porque saben que somos los herederos de este territorio. Así que se les va a hacer muy complicado, sabemos que donde estamos pisando y sabemos que estamos bien parados también dentro de nuestro buen mapa. ¿A cuántos metros estamos aproximadamente? En este caso estamos en Traful 1147, pero ¿a cuántos metros más o menos estamos del lote de Furlón? Sí, y yo creo que deben haber unos 200 metros, 250 metros deben haber. Pero bueno, ustedes saben que no es más de Furlón, es de la comunidad, todo, todo, donde está cada uno de los privados de territorio, territorio de la comunidad, así que vamos paso a paso y vamos en un buen camino que recuperar nuestro territorio. Calle Traful 1147, recién estuvimos hablando con el cuidador de la familia Ginobili en este terreno. Como ustedes pueden ver, es la casa del cuidador, la que estamos mostrando. Estuvimos hablando con él, si había tenido algún contacto con la familia, y en realidad con pocas palabras nos dijo que todavía no había hecho la notificación a la familia Ginobili de la presencia de la comunidad en este caso, en este terreno, ¿no? Más o menos, ¿cuántos metros tiene este terreno? Bueno, esta parte que viene, creo que acá al final de la Traful, tiene aproximadamente 17 hectáreas. Todavía, bueno, creo que son un poquito más, pero hasta ahora lo que sabemos es que son 17 hectáreas. Este es el final de la calle Traful. Este es el final de la calle Traful. ¿Hay otras viviendas o solamente estas dos cabañas que vemos? No, no, es esto nomás, para adentro, baño, nada más que eso. Esta construcción es del cuidador, no es una casa que utiliza la familia Ginobili. No, no, yo creo que nunca se lo ha visto si no vivía acá. Eso está más que claro que no va a venir, negocios debe tener con otros empresarios, pero creemos que esa es la casa del cuidador y bueno, nada más, no se ve más nada. Así que sabemos que más allá que esté el cuidador y no, no, vamos a seguir acá. Vamos a seguir acá y sabemos que para algo está la justicia, ¿no? Muchos fallos han salido a favor, así que bueno, vamos a permanecer en el lugar. Gracias.